La iniciativa de la Franja y la Ruta, Belt and Road Initiative, Nueva Ruta de la Seda, o por sus siglas en inglés, Over, One Belt, One Road, son los nombres por los cuales se designa un proyecto impulsado por la República Popular China. Este pretende formar un conjunto de enlaces marítimos y ferroviarios entre China y Europa, pasando por Kazajstán, por Rusia, por Bielorrusia, por Polonia, para terminar en Alemania, Francia y el Reino Unido. Fue propuesto en el año 2013 por el presidente de China, Xi Jinping, quien lo vinculó a la antigua ruta comercial euroasiática, conocida como la Ruta de la Seda. Germán, en la introducción yo acabo de mencionar que tanto la Franja como la Ruta, este proyecto que se lanza en 2013 por el presidente Xi Jinping, es geopolítica pura y dura. La pregunta sería, ¿es la estrategia geopolítica principal de China o es una de las estrategias más importantes y hay otras que no hemos identificado todavía? De hecho, hay otras y qué bueno que se menciona desde el inicio de esta cuestión sobre el aspecto más duro de la geopolítica. En realidad, a partir de su anuncio, como usted lo mencionaba, doctor, en 2013, precisamente en una visita gubernamental de Xi Jinping a Kazajistán, ahí fue la primera vez que se mencionó la cuestión sobre el cinturón económico de la Ruta de la Seda. Para muchos analistas y muchos expertos y expertas en el tema de China, pues consideran que el discurso tenía una implicación, o que lo mencionaba específicamente en la capital de Kazajistán, como un vínculo a una cuestión, digamos, de regresar al pasado, una gloria o revitalizar una gloria pasada, en cuanto a redes comerciales que se le conocieron como la Ruta de la Seda. En realidad, cabe aclarar también que la Ruta de la Seda en realidad no es una ruta, ¿no? Como decir, había una carretera o había un conjunto de caminos que conectaban. Estos caminos se iban formando precisamente en diferentes lugares y eso también da un reflejo de lo que esta nueva iniciativa encabezada por el gobierno de la República Popular de China también lo es. En realidad, ahora el nombre o el nuevo nombre que ha tomado el de la iniciativa de la franja y la ruta, a veces nos da la pauta de que pensar que es un proyecto pensado, edificado, planificado, lo es, pero también es flexible, también es adaptable y en este sentido el gobierno de China busca precisamente esa emulación. Otro punto que me gustaría aquí mencionar, como primera entrada para aclarar, es que el, digamos, concepto de Ruta de la Seda, pues surge más o menos alrededor de finales del siglo XIX, 1877, por un geógrafo de apellido von Richthofen, que fue el primero a cuña precisamente esta cuestión de que había toda una conexión intercomercial en este gran continente llamado Eurasia y que a partir de eso, pues hubo un florecimiento de distintas conocimientos que se interconectaban entre sí. Entonces, muchos pensaron que esta era una revitalización de algunas ideas, digamos, neocoloniales, sobre todo enfocándose al aspecto teórico de Halford Mackinder, que decía que aquel estado o aquel país o aquel gobierno que dominara esta región iba a dominar el planeta entero por la gran cantidad de recursos humanos, minerales, energéticos, que se encuentran, hídricos, que se encuentran en la región. Y entonces ese sí es un aspecto material, pero también es un aspecto no material, la franja de la Ruta de la Seda. Y en este sentido es que China pretende, y eso lo dicen analistas exclusivamente chinas o chinos, que esta también es una cuestión narrativa. La iniciativa de la franja y la Ruta es una metanarrativa, es decir, que concentra una serie de ideas, palabras, que quieren hacer llegar. De hecho, pues lo están logrando porque en buena medida cada vez más se discute, se habla sobre este proyecto o esta serie de proyectos, porque dependiendo en la zona geográfica en donde se encuentre, pues hay diferentes cuestiones como la construcción de carreteras, la construcción de puentes, el tendido ferroviario, la cuestión de la interconectividad. Ahora, a partir también del contexto de la pandemia del COVID, el suministro de equipo médico de vacunas, que también algunas han llegado precisamente a México, provenientes precisamente de China. Entonces también pretenden que este sea el vínculo en esta ahora llamada diplomacia de la salud, pero no solamente eso, sino que también una cuestión de interconectividad entre las telecomunicaciones, en donde habíamos dicho en otro programa sobre la cuestión de que muchas empresas chinas, pues están empujando ese mercado de las telecomunicaciones. Entonces tenemos ese aspecto duro de la geopolítica, en cual sí China pretende ser este centro de donde salgan muchísimas alternativas o aristas de comunicación terrestre y también marítima, pero también tiene una cuestión discursiva que es precisamente lo que muchas discuten es que, por ejemplo, el gobierno chino no, pues no va mucho a ser una genealogía de lo que cree que es la ruta de la seda. Ellos consideran que hubo algo en el pasado, sobre todo a partir del siglo VI, siglo VII, con mucha fortaleza, de comercio que interconectaban donde la, digamos, materia prima más apreciada era la seda proveniente de China o del este de Asia, que llegaba a buenas partes o buenos confines del planeta. Y entonces en ese sentido también está este elemento que es muy importante para el programa de China.